Hola, mi nombre es Oscar Reina y esta es mi historia. Mi historia es básicamente, o sea, desde el punto de vista mío, que ha sido triste. Es un poco triste para mí porque era un torneo que ya lo tenemos esperando durante uno o dos años. Y fue un torneo en la CICOP en Colombia. Un mes antes de empezar el torneo, tuve una lesión, pero no le presté atención y continué. ¿Por qué? Porque la verdad, el fútbol a mí me interesa demasiado. Es lo que practico desde pequeño y eso no lo puedo dejar nunca. Entonces ya me recuperé, faltando una semana me lesiono y en el torneo no puedo hacer casi nada. Pero ahorita estoy aquí en este torneo y pienso romperla. El consejo que yo les daría a todos mis compañeros que juegan fútbol es que simplemente a pesar de que no tener el apoyo, el talento es lo que importa más aquí. Tienes que tener la mentalidad fuerte para que nadie te tire y sigas adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.